¿Qué más me da? Me preguntas qué es lo que nos queda por salvar ¿Qué para qué quiero regresar? ¿Qué importa ya? Se han roto mil cosas que no quieres alegrar ¿Quieres encontrar otro lugar? Pero al menos quiero contestar ¿Por qué no me rindo? Quiero verte una vez más Para empezar Haces que este mundo sea un mejor lugar Cuando hablas llenas todo de verdad Y haces que me olvide de la soledad Para empezar Nunca quise envejecer con alguien más Y no sé qué va a pasar Si te vas Solo sé que quiero estar en el momento No sé qué va a pasar No fue muy mal No fue a los momentos comenzar a afrontar Luego comenzamos a dudar Y no sé qué va a pasar No sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar Y no sé qué va a pasar Solo sé que quiero estar